Bueno Blanca, últimamente estamos muy acostumbrados a verte en series de época. Bueno, de diferentes épocas, también hay que deducirlos, sí. Cuando das ese salto ya de serie juvenil a serie de este tipo, ¿tú crees que... ¿notas también el cambio en la crítica en plan a la hora de valorarte, a la hora de cómo te juzgan? No, porque por ejemplo con El Barco la crítica y la prensa en general pensaron que... Un personaje de adolescente, juvenil, era merecedora de un ondas. Entonces bueno, yo creo que depende un poco de cómo tú, actriz, persona, afrontes ese proyecto y ese personaje. De todos los personajes que has interpretado, fuera de lo que la gente puede imaginar, ¿cuál ha sido el más difícil? ¿El del internado, el del Barco, el de alguna peli, el de Carlos, el de esta? El de esta. Yo creo que todos tienen su dificultad. No por caracterizarte más es más complicado. Hay veces que las cosas más sencillas se vuelven muy difíciles, pero yo creo que poner alguno por encima de otro, si ha habido rodajas más fáciles y más complicados, pero personajes yo creo que cada uno ha tenido su intringulis especial. Para una chica que ya ha sido chica Almodóvar, ¿cuál es tu sueño en este mismo instante? No lo sé. Yo supongo que seguir trabajando como hasta ahora y poder hacerlo así, digamos, en series como esta, en películas como las que he hecho, intentar mantenerme haciendo ese tipo de cosas. Hubo gente a la que no le sentó muy bien el discurso en los premios Feroz de Silvio Abril, porque era muy guasona, algunos le decían se ha pasado demasiado. ¿Tú cómo lo viste desde tu mesa? Porque te vimos reírte mucho. Sí, yo tengo un humor muy negro y muy ácido, entonces me río pero en el fondo digo, vaya lanzas esta, pero bueno, yo creo que no lo hicieron con mala intención, creo que está bien, que todos debemos reírnos de nosotros mismos, muchos lo hicimos. A mí es verdad que no me tocó, no fui objeto de su monólogo, pero bueno, hay que reírse, ¿no? Hay que... No.